Vale, el ratón no estaba muerto, andaba de parranda. No, no estaba de parranda. Estaba de surro. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, solo estaba trajo. Mira, y el ratón, ¿estaba muerto o andaba de parranda? Estaba de parranda. ¿Y el ratón, estaba muerto o no estaba muerto? Estaba de parranda. ¿Y el ratón, estaba muerto? Estaba de parranda. ¿Y el ratón? Estaba de parranda. De parranda. El ratón no estaba muerto, andaba de parranda. Yo estaba haciendo la tana, solo te mandé. ¡Gracias amiguitos!